Buena, buena, buena mi gente, estamos aquí en una nueva video reacción y esta vez estamos en directo por Twitch, así que vayan a seguirme en Twitch y los que estén viendo este video reacción y vamos a reaccionar a la nueva Visa Rap Music Session de Shakira así que nada, acaba de salir hace literalmente 30 segundos, acaba de salir aquí 9 visitas así que nada, vamos a ver la heart primero voy a poner un poquito más de iluminación mientras ahí carga el anuncio de mierda que siempre trolea así que eso lo primero que siempre hacemos en las video reacciones, lógicamente el like porque seguramente se venga bueno y ojito piqué, ojito piqué ojito, ojito piqué, hola YouTube, dice el Luquita activo el Luquita ahí con la video reacción y nada, vamos a escucharla ahora así que vamos a ello, vamos a ello vamos a escuchar si se me queda pegada la cámara por algo Luquita, cualquier cosa me avisáis porfa, se agradece y eso vamos ¿Opa? ¿Se escucha bien? sí, creo que se está escuchando bien sí, el Luquita me dice alta base lo primero que también me fijé la base es como las típicas canciones que están pegando caleta ahora como estilo que veo, ¿no? esta como base electrónica así que vamos a ver qué tal Shakira con esta base ¿Beef? ¿Beef? no sé por qué siento que cada frase que diga Shakira aquí la vamos a tomar como beef a piqué literal ¡Opa! un waka waka ¡Opa! ¡Opa! bizarrado ahí el visa ¿qué pasó? su su visa visa Beethoven oye ojito ojito con las cosas que está diciendo Shakira Beto Rap está poniendo el Luquita perdón que te salpiqué jajajaja esa esa estaba ayer esa la pusieron ayer por Twitter literal se filtró como esa parte por Twitter pero no cantándola Shakira sino que iba a ser como parte de su letra estoy subiéndola al volumen la concha de tu madre aquí aquí vamos a escucharla no no la retrocedí muy ahí ahí no es que esa fue muy directa esa es una indirecta muy directa o no porque la tira así como sal pique no 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 es que esa es una indirecta muy directa Luquita pero por favor contrólate Luquita diciendo yo le doy a Shakira cuántos años tiene que se yo amigo yo desde que tengo conocimiento desde que soy chico que ya se escucha a Shakira bueno la suegra con la prensa en la puerta y la deuda haciendo te creíste me diste y me volviste más dura las mujeres ya no lloran las mujeres facturan tiene nombre de persona buena claramente no ves como suena tiene nombre de persona buena claramente es igualita que tú a tipos como tú a ti te quedé grande y por eso estás con una igualidad buena buena yo valgo por 2 de 22 porque se supone que pique la cagó con alguien mucho menor es que esas son indirectas muy directas son indirectas son indirectas muy directas y si dice yo valgo por 2 de 22 tendrá como 40 años 44 años entonces Shakira no lo sé o por ahí debe andar por ahí en todo caso pero esto fue full beef yo pensé que iba a ser esa parte pero parece que las cosas que os hablaban ayer en twitter full beef a piqué literalmente full beef es literalmente una tiradera a piqué esta canción what the fuck amigo bizarras prestándose para tirar beef jajaja 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 jaja lukita busca cuantos años tienes Shakira por favor me lo envís por el chat oh esa parte es muy buena Lu Ya está, chao Literalmente amigo, ojalá que, bueno, el loquita me dijo que ya venía, así que seguramente no busque la edad de cuántos años tiene Shakira, pero literalmente esta canción, a ver, vamos a ver hasta el final porque en el último tema de Bizarrap nos dejaron ahí un easter egg, no, no, no dejó easter egg, no dejó easter egg, pero nada, ido, ido, dale Bizarrap como siempre rompiendo todo, increíble, necesito estar ahí por ya ¿Nadie habla del beef que le tiró al piqué? Voy a poner comentario Rip piqué Rip piqué Y no tengo, no puedo poner emoji porque no estoy desde el celular, pero rip piqué Comentar Vayan a dejarle like a mi comentario los que estén viendo esta video de reacción, rip piqué Así que nada, esta fue la video de reacción a la Bizarrap Music Section de Shakira, la verdad es que me gustó bastante y beef O sea, literalmente mucho beef, muchas cosas de lo que seguramente pasó en la relación que habló Habló cosas que yo creo que ya varios sabíamos que eran públicas Y nada, y lo dijo ahí en la canción Un poco resentido, ¿no? De aaaah Pero bueno, es que esas son las cosas que venden igual, por hermano Son cosas que venden, no sé, si Shakira hace una canción con letras que nosotros podemos dar e interpretar Que son para piqué Lógicamente va a vender harto y va a ser bien comercial la canción Quizás no para escucharla tantas veces y como para ponerla en una disco Ni bailarla, ni cosas por el estilo Como fue como la de René Pero sí como para escucharla con la intriga de las personas De saber, oh, qué dijo con el morbo de las personas, ¿no? Entonces, claro, juegan con eso y lo hacen Y nada, la verdad que bastante buena, me gustó mucho La base de Bizarrap, muy buena Muy buena, literalmente Cuando hizo las partes con este claro Cuando decía, uy, hubo como ese cambio de pistas Así como de nivelaciones Muy good Así que nada, este fue mi video de reacción a Bizarrap Music Section 53 Shakira Espero que les haya gustado Si es así, apoyen con un like Compartir Y nos vemos en una próxima reacción Vengan a seguirme a Twitch Que estoy en directo Voy a seguir en directo Voy a seguir viendo Qué hablan Qué es lo que dicen de la reacción de Bizarrap Así que nada, si ven el video Vengan, voy a streamear todos los días Voy a hacer distintas cosas No solamente video reacciones Pero nada, eso para que estén activos aquí en el canal Y me sigan por Twitch Y cuando haga video reacciones Vengan a dejar recomendaciones A que podemos video reaccionar y todo Así que eso Nos vemos en un próximo video Recuerda suscribirte Y darle like Nos vemos Chau chau